Hermanos, hermanos, en la paz y en la iglesia. Mientras de nuestra madre, ahora santa, en la iglesia. Estamos en manos, hermanos, en la tercera semana de la iglesia, un cambio, hermano, en este tiempo de cuaresma, de esta oración interior, de esta oración de la familia, midiendo intensamente en la cuaresma, en el itinerario de la santa, madre iglesia católica, pero nuestra madre, la victoria, la palabra de Dios, los actos beneficiarios, digamos la cuaresma dentro del contexto general y de la santa madre iglesia matólica, nuestra madre que nos atribuía y nos guía con su saludo hacia la plenitud del misterio masual, misterio que nos salga, misterio que nos reúne, misterio que nos indice, misterio que nos hace hijos de la noche, la nos llamamos a la mente, cuaresma en la sala que cuidamos a esa tarea que tenemos de llevar el cenario a todas las capillas, a todas las capillas, que sea una base, un logro mayor. La adoración, hermanos, queremos en este año 2022 lograr el cenario, por lo que a veces en dos años, tres años, lograr la adoración. Un poco de menos en dos años, el cenario, el cenario, el cenario, el ingreso de los cuartos misterios, misterio lusoso, misterio hermoso, misterio doloroso, misterioso, misterioso, preferiblemente con los índices puestos, con el cenario y preferiblemente. Terminando en la sala, porque es un momento de gracia, es un momento de crecimiento espiritual, es un momento de plenitud, es un momento de encuentro, de encuentro con la iglesia, de encuentro con María Santísima, de encuentro con Jesús. Vivamos, hermanos, 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 el cenario, todos los sábados, y repito que esto nos sirva de base, para algo macho, que es tener la adoración perfecta, dedicada a la febrera. En las capillas, por lo menos tres años, en la capilla número uno, tener la adoración perfecta, en la capilla de la tierra, en Santiago, en Santiago, en la única, en el único lugar de Santiago, con adoración perfecta, en la capilla, en la capilla de la señora, Dios suena a Dios. Animémonos, hermanos, señor, animémonos, démonos prisa, y sacaremos la historia, con el tiempo, para cuando el tiempo, busquemos esa aceleración interior, ese cambio sustancial interior, y vemos esa plenitud de gracia, de que somos seres de Dios, que la conciencia de la esencia, supere la conciencia de la existencia, y cultivar el gran salto cualitativo, de la terminación, del estado de la vida, del despertar. Démonos prisa, y aceleramos la historia. Hoy sábado, tenemos el texto, el libro de los números, vamos a leer hoy, este hermoso texto, el libro de los números, en el capítulo 12, en el capítulo 12, en el verso 3, en el verso 3, en el capítulo 12, en el capítulo 12, Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno, sobre la paz de la tierra. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno, sobre la paz del cielo. Busquemos hermanos y hermanas, la grandeza del ser humano, está en su humildad. ¿Y qué es la humildad, hermanos y hermanas? Lo mejor es el sentimiento, de saber que sólo Dios es Dios, de que sólo Dios es grande, de que sólo Dios tiene el poder, de que sólo Dios tiene la sabiduría, el conocimiento, y todo lo que tenemos, lo recibimos. Eso es el momento, de conocer que Dios es Dios, y dar gracias a Dios, por los dones, los talentos, que Él nos ha dado. El humilde no se atrope, el humilde se devuelve al darío, de todo, que es Dios. El humilde jamás se reconoce, su valor a los demás, no importa la ciencia que tiene, no importa el conocimiento que tiene, no importa la riqueza que tiene, el humilde considera a los demás, como superiores a la situación, que no se puede hacer, que no se puede hacer, como superiores a los demás, que el humilde daba los pies de los demás, y Jesús la humilde que la fue los pies y los sacerdotes. El humilde sigue a los demás y a Jesús que estaba a la mesa, no sentado, sino de pie, sirviendo a sus sacerdotes. Ese es el humilde y esa fue la característica, la cualidad del gran moncésimo. Este hombre con tanto poder que había recibido en Dios, era un hombre muy humilde. Hermanos y hermanas, a la luz de este hombre de Dios, a la luz de este gran místico, a la luz de este hombre de Dios, de este hombre de Dios, eres humilde o te domina la soberbia, busca esa falta de belleza, de poder y de ser reconocido, de que tu nombre se ha mencionado en la asamblea, transita por el camino de la humildad para conquistar la santidad de la vida. Transita, hermana y hermana, por el camino de la humildad para conquistar la santidad y la vida eterna. Tenemos, hermanos y hermana, a Jesús con nosotros, lo adorando en espíritu y en verdad con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad, Amado eterno y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad, Amado eterno y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad, Amado eterno y Dios mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad, Amado eterno y Dios mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad, Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco, por la intercesión de San Juan María, de San Pío, de Petro y de China, de San Serapí y de San Juan. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Luis Márquez, San Alfonso María, de Vigorio y San Luis González. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Cielo, Santa Cecilia y Santa Blandina Márquez. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Bustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska y de San Luis Márquez. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María, de Vigorio y San Luis Márquez. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María, de Vigorio y San Luis Márquez. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María, de Vigorio y San Luis Márquez. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María, de Vigorio y San Luis Márquez. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María, de Vigorio y San Luis Márquez. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres gracias a los señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. pero Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.